de la asociación independiente de América Latina y el Caribe hicieron un fuerte llamado a los países desarrollados para que se comprometan con acciones concretas en la lucha contra el cambio climático. El presidente Iván Duque reiteró el compromiso de Colombia para la reducción de gases efecto invernadero y carbono neutral. Camilo Blanco, los saludo, ¿qué más dice el comunicado? Johanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, esta carta que está firmada por nueve gobiernos, contando el del Colombia, pues lo que busca es que los países tengan puntos muy claros una vez finalizada esta COP26. Primero, que se adhieran obviamente todos los acuerdos que se realizaron allá en Glasgow. Segundo, que sean transparentes con el acuerdo de París. Dicen que las metas que se han propuesto cada uno de los países se debe cumplir a cabalidad y que no pueden mentir en estos temas, principalmente porque estarían en contra de lo que se acordó allá en Escocia. Y también habla del tema económico, que estos países desarrollados tengan que invertir mucho más en aquellos que están en vía de desarrollo para que de esta manera actúen y haya unos recursos que permitan pues ayudar a mejorar el medio ambiente. Luego de dos semanas de discusiones sobre el cuidado y las acciones para mejorar el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en la COP26, Colombia y los gobiernos de Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, enviaron una carta donde exhortan a países desarrollados y aquellos que no han tomado acciones para unirse a los pactos hechos en Glasgow. Esperamos que las decisiones marco hagan llamado a los países que no han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas a que lo hagan cuanto antes y a quienes no tienen metas ambiciosas y en concordancia con la ciencia a que revisen y actualicen esos compromisos. Estos ocho gobiernos además hicieron un llamado para que se garanticen los recursos necesarios que permitan a países en vía de desarrollo agilizar sus acciones contra el cambio climático. Invocamos al cumplimiento el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares anuales por parte de los países desarrollados para apoyar la acción climática en los países en desarrollo, para mejorar la calidad, composición y acceso al financiamiento climático, para tener en cuenta sus necesidades y prioridades. En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque reiteró el compromiso de Colombia para lograr avances en temas como la reducción de los gases efecto invernadero y lograr la carbono neutral. Así como lo manifestamos en la COP26, requerimos un compromiso global de los países con acciones concretas y urgentes que respondan a la crisis climática. Colombia fijó importantes metas de reducción de GEI y carbono neutralidad e invita a otros países a hacer lo propio. El documento además pide a los países participantes de la cumbre del cambio climático cumplir con el acuerdo de París y ser transparentes de los resultados en acción climática para lograr un impacto real en el medio ambiente.